Los cabros, tienes que leer esto. Dice que Fernanda y tú solo tuvieron un hijo. Que los otros dos son adoptados. Tienes que prevenirla. Lo que tanto ocultó, salió a la luz. Llegó el momento. Llegó el momento en que le vas a decir toda la verdad a tus hijos. Llegó la hora de confesar. Lo que dice esa crónica es verdad, sí o no. Madre por siempre. Capítulos finales. Hoy, 9 y 30 de la noche en América.